Como es de público conocimiento, el pasado 27 de agosto de 2024, la Torre de Control del Aeropuerto y Base Militar Chabunco, en Punta Arenas, en el sur de Chile, interceptó una anómala señal en sus radares cerca de las 20 horas. Ante este inusual evento, y siguiendo los protocolos establecidos, se procedió al despegue inmediato de dos casas F-5 para investigar el origen de lo que parecía ser una incursión en espacio aéreo chileno no autorizado. Pero al regresar a la base, aparentemente los pilotos no pudieron explicar la naturaleza de lo registrado por el radar chileno. La noticia de rápida propagación en los medios de prensa y redes sociales generó una ola de especulaciones, amplificando la noticia y creando una especie de efecto bola de nieve. Para intentar explicar el evento, expertos en asuntos militares plantearon diversas hipótesis que abarcaban desde la posibilidad de que se tratara de aviones de entrenamiento y ataque ligero IA-63 de fabricación argentina, hasta la presencia de aeronaves de menor tamaño, como UAVs o vehículos aéreos no tripulados. Incluso divulgadores de internet consideraron que se trataría de objetos voladores no identificados, conocidos como OVNIs. Pero es altamente improbable que la señal detectada correspondiera a un IA-63 Pampa, ya que su particular firma radar haría su identificación inequívoca para los sistemas chilenos, además de que el perfil de vuelo detectado no coincide con las características de velocidad del Pampa. Asimismo, la posibilidad de un UAV, aunque su detección pueda verse afectada por diversos factores, resulta poco probable, dado que los radares modernos son capaces de geolocalizar y clasificar estos vehículos. Finalmente, la hipótesis de una avioneta resulta aún menos plausible, considerando las condiciones nocturnas y la ausencia de motivos plausibles para un vuelo de este tipo a esas horas. Dentro de este complejo escenario, hemos considerado una hipótesis adicional que, aunque coincidiría con las características observadas en el evento, conlleva implicaciones geopolíticas de gran envergadura. Como canal, evaluamos la posibilidad de que la aeronave detectada fuera un F-35B Lightning II recientemente adquiridos en Reino Unido. La posibilidad de que se trate de un F-35B de la Royal Navy, si bien es técnicamente viable, resulta altamente improbable, debido a las tensiones internacionales y las implicaciones diplomáticas que conllevaría una operación de este tipo en la región. El 809 Escuadrón Los Inmortales fue puesto oficialmente en servicio o activado, como el segundo escuadrón F-35B Lightning II, de primera línea del país, en una ceremonia celebrada en el nuevo hangar de mantenimiento y acabado de la rampa, el 8 de diciembre de 2023. El F-35B es una variante del F-35 Lightning II, diseñada específicamente para operar desde portaaviones y bases aéreas con pistas cortas. Esto significa que puede despegar y aterrizar de forma vertical, lo cual es una característica ideal para una base como Mount Pleasant, en Malvinas, que cuenta con una pista de aterrizaje relativamente corta. Aunque no existen registros públicos que confirmen la operación de aviones F-35 Lightning II, en las Islas Malvinas, donde actualmente se encuentran desplegados cuatro Eurofighter Typhoon. Programados para su retiro en los próximos años, el Reino Unido mantiene una significativa presencia militar en el Atlántico Sur. Además de las Malvinas, controla territorios como Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Ascensión y Santa Elena. En definitiva, lo que planteamos es la hipótesis de que un F-35B Lightning II, reconocido por su avanzada tecnología de sigilo, haya sido desplegado en la zona sur de Argentina, para evaluar la efectividad de los sistemas radar, principalmente argentinos. Los resultados preliminares sugieren que, mientras los radares argentinos no lograron detectarlo, los chilenos sí, lo cual podría indicar diferencias en la capacidad de detección de ambos sistemas. Nuestra hipótesis sugiere que un F-35, aprovechando su avanzada tecnología de sigilo y sistemas de guerra electrónica, pudo penetrar las defensas aéreas argentinas sin ser detectado, mientras que los sistemas chilenos, posiblemente más modernos o con configuraciones distintas, lograron interceptar su señal. Esto evidencia las notables diferencias en las capacidades de detección de ambos países, y subraya la importancia de mantener sistemas de radar actualizados para enfrentar las amenazas aéreas de quinta generación. ¿Estás de acuerdo con esta hipótesis que te hemos planteado? Muchas gracias por ver. Hasta pronto.